Valkyr, la Warframe Berserker, fue sometida a crueles experimentos, dejándola con cicatrices, enojada y deseosa de matar. Conseguiremos sus partes en Júpiter luego de matar a Aladvi, sus estados son Vida sin rango 100 y 300 a rango 30, Poder sin rango 100 y 150 a rango 30, Armadura 600, Escudos sin rango 50 y 150 a rango 30, su velocidad al correr es 1,1, su aguante 150 y sus polaridades son las siguientes. Habilidades Cuerda Mortal, Valkyr arroja un gancho hacia adelante y si impacta un enemigo lo trae hacia ella, si impacta el terreno ella va hacia la ubicación del gancho, en su máximo rango tiene una distancia de 75 metros, infringe sin mod 600 de daño cortante y su costo es de 25, tela de arañas nos permitirá, perdón, cuerda mortal nos permitirá movernos por el mapa como si fuésemos Spiderman. Valkyr también puede traer hacia ella a sus aliados, otros Teno, que pueden resultar muy divertidos para nosotros y a la vez muy molestos para el resto. Grito de guerra Valkyr grita con fuerza potenciando a sus aliados e intimidando a sus enemigos. A los aliados, incluyéndose, en su máximo rango les otorga 50% de velocidad de ataque cuerpo a cuerpo y 50% de armadura, mientras que a los enemigos les quita el 30% de su velocidad. El debuff no es muy importante, pero el buff a los aliados, esa armadura extra les va a servir mucho, y si por casualidad en el equipo hay otro Warframe melee, va a agradecer muchísimo esa velocidad de ataque extra. Parálisis Aturde y daña a los enemigos a su alrededor. El daño es del 50% de nuestros escudos, multiplicado a su máximo rango por 3,5, infligiendo daño de impacto, alcanzando los 10 metros de radio y su costo es de 5. Es super espameable Parálisis, pero hay que tener en cuenta que estamos sacrificando el 50% de nuestros escudos, y Valkyr no goza de altos escudos, así que toma en contrapartida este aspecto. Su mal uso nos va a volver muy vulnerables. Los enemigos afectados por Parálisis nos permiten realizar ataques como si estuviesen desprevenidos, al igual que los ataques en sigilo, estos se multiplican por 4. Hysteria Valkyr es imbuida con energía y se convierte en una bola de furia atroz, capaz de desatar un torrente de ataques de guerra mortales a sus enemigos desprevenidos. El daño base es de 300, más a máximo rango 175% del daño normal de nuestra arma cuerpo a cuerpo. Nos proporciona 5% de life steal y su distancia siempre es de 5 metros. Su duración a máximo rango es de 30 segundos y su costo es de 100. El daño total se divide en partes iguales entre daño de impacto, perforante y cortante. El daño elemental no es aplicado durante la hysteria, y los mods de channeling, carga, no son útiles durante esta. Hysteria nos vuelve inmortales, no inmunes, pero si inmortales, y ya es mucho decir. La posibilidad de crítico y daño crítico aplicada por nuestras armas y mods de esta, se suman cuando estemos en hysteria. Por eso, vamos a buscar armas con alta probabilidad de crítico. Siendo inmortales, podemos utilizar nuestra parálisis sin importarnos nuestros escudos. Aunque no hay que olvidarse que al terminar esta, seremos vulnerables, así que no hay que descuidar nuestra energía. Consejos A pesar de la alta armadura de Valkyr, tiene bajos escudos, por lo que es probable que nos llevemos una desilusión cuando veamos que no es el tanque que esperábamos. Y que en realidad, todo el juego de Valkyr está en hysteria. Mods Vamos a centrarnos en el uso de hysteria, por ello, vamos a aumentar su duración. Reducir el costo de las habilidades no es mala idea. Aumentar el daño de nuestras habilidades tampoco, aunque realmente esto no es tan esencial. Hay que suplir el hecho de que tenemos poca energía, y que nuestra arma secreta, hysteria, consume mucho de esta. Equilibrium va a darnos algo de vida cuando obtengamos energía, y algo de energía cuando obtengamos orbes de vida. A no ser que quieran sacarle partido al daño de parálisis, que no es muy recomendable, no aumentaremos nuestros escudos, pero si nuestra vida. Ya que entrando en hysteria, Valkyr con su life steal, se recupera toda la vida rápidamente, y nos dará supervivencia cuando no estemos durante esta. Mod de Aura Carga de acero Valkyr es principalmente un warframe melee, así que el plus de daño cuerpo a cuerpo encaja perfecto con ella. Armas cuerpo a cuerpo Como ya dije, Valkyr se ve beneficiada por la alta probabilidad de crítico y el daño crítico, así que la mejor arma para Valkyr es Dual Echor. Aunque Dual Soren va a ser nuestra amiga mientras no tengamos acceso a la otra. Esto es Valkyr, jueguen con ella si quieren despedazar a sus enemigos mientras avanzan e infundir temor en el campo de batalla. Espero les haya sido útil y nos vemos en otro video. Los invito a entrar y darle like a la página de Warframe Latino, donde podrán consultar sus dudas, reclutar gente, informarse o simplemente formar parte de esta cordial comunidad. Recuerden visitar la wiki en español de Warframe, donde tendrán disponible toda la información, temas a su alcance, constantemente actualizada y en español.